Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora en Dando y Dando. Ya estamos en Caracas, en nuestro set habitual y además estamos muy bien acompañados en la tarde de este miércoles 21 de agosto. Está con nosotros el actor, cantautor y un joven venezolano que de verdad nos llena de orgullo por su trabajo, por su convicción, por su humanismo. Y además hoy es noticia porque es el protagonista de El Bolívar, El Hombre de las Dificultades, que está en cartelera nacional ahora y que hasta este momento lleva ya casi los 30 mil espectadores en apenas 5 días de exhibición. ¿Cómo estás, Roque? ¿Cómo estás, Tania? Bien, gracias por acompañarnos. El Bolívar, la película de las dificultades también. También, vamos a hablar de las dificultades de El Bolívar, El Hombre de las Dificultades. Bueno, gracias por acompañarnos. A ustedes, por favor. Y felicitaciones en medio de todo porque ha sido un éxito. Además, hay mucha expectativa en torno a la película que no he visto, lo confieso. ¿No has visto la película? No lo he visto porque he estado trabajando, pero no pasa del sábado que vaya a verla. También está con nosotros Gonzalo Chacón, que se incorpora después de tanto tiempo. Nos tiene como siempre las noticias en la web, las informaciones actualizadas de último momento. Y ahorita nos tiene Twitter del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, Tania. Muchísimas gracias. Bueno, felices de poder compartir con ustedes nuevamente a través de las pantallas de Venezuela de Televisión. Y además de eso, pues brindarles como siempre la información más oportuna y veraz en cuanto a la web. En este caso, las páginas principales, ¿no? Que recorren y, o digamos, se rellenan con centimetrajes noticiosos durante el día. Y que estamos para ofrecérselos a ustedes en las tardes en este compacto informativo que tenemos para ustedes preparados de 6 a 7 a través de Dando y Dando. Como dice el presidente Nicolás Maduro, hace una hora aproximadamente realizó una serie de tweets refiriéndose al tema de la corrupción. Tema que, por cierto, ha estado en las últimas semanas muy, digamos, muy al día en cuanto a resumen noticioso. Por acá nos dice el presidente Nicolás. Estoy trabajando en un planteamiento integral para combatir la corrupción en todas sus expresiones. Agradezco a los y las compatriotas por su apoyo. Coloca por acá el debate nacional que convoqué y arrancó con las opiniones y la muestra de voluntad mayoritaria del país a acompañarme en este combate. Presentaré ante la Asamblea Nacional informe, pruebas y propuestas concretas que dejarán desnudos a los que amparan a los corruptos. Así será. Luego colocó hay una Venezuela buena y nueva que está muy por encima de la ambición y la perversión de la élite corrupta de la derecha amarilla. Sí podemos, compatriotas, sigamos perseverando en la idea de la patria buena y nueva. Sigamos andando por el camino de Chávez de la honestidad cristiana. Y finalmente tuiteó, con humildad, perseverancia, honestidad y patriotismo, todo se puede. Que nadie se equivoque con nosotros, que nadie se confunda porque vamos a triunfar. Por cierto, el presidente Nicolás Maduro ya casi alcanza el millón trescientos mil seguidores. Esta cuenta que apenas tiene cuatro meses en funcionamiento y ya pues hemos visto a un presidente muy activo en la web. Imaginamos que siempre tiene el teléfono en la mano titulando todo lo que está haciendo. En este caso pues hemos visto como siempre nos mantiene informados sobre las tareas y todo lo que ejecuta a través del gobierno nacional, Tania. Bueno, arroba Nicolás Maduro con N y M mayúsculas. Ustedes lo identifican además porque hay varias cuentas con ese nombre porque tiene el símbolo de seguridad. Verificado. De verificado, exactamente. Gracias, Roque. Por cierto que Roque también está cerca del millón trescientos mil seguidores. Me está diciendo aquí que bueno. Yo creo que el presidente Maduro va a llegar primero, Roque. A lo mejor durante esta emisión al millón trescientos mil, pero igual estás en la competencia. Estoy en la cola. Así es, ¿verdad? Así es. Mira, bueno, el presidente ha hecho este llamado a un debate nacional para combatir la corrupción. La corrupción pasa por una cantidad de situaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? A pesar de que uno no lo ve así, yo quisiera que tú me dieras tu opinión como joven venezolano sobre esa convocatoria. O sea, ¿tú crees que es posible que aquí en Venezuela se pueda abatir definitivamente el flagelo de la corrupción? Por supuesto, yo creo que sí. Bueno, hay que trabajar desde abajo, de las bases, ¿no? En estos días estaba leyendo yo en Twitter, no recuerdo quién era el usuario, y comentaba que la corrupción es comerse la luz, por ejemplo. Es un acto de corrupción. Colearte en una fila, ¿no? Para ir a comprar algo. O colearte con el carro en una fila para entrar más rápido al canal rápido, con la redundancia, también es corrupción. Bueno, pues, ¿no? De ahí parte la corrupción. Yo creo que la base fundamental es eliminarla desde el génesis de la corrupción, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura, Rojo. Tiene que ver mucho con la formación y con los valores. ¿Tú qué se te ocurre? ¿Qué harías? ¿Atenderías una convocatoria, un llamado a ser figura, por ejemplo, portavoz de temas contra la corrupción? ¿Qué podría ser? Yo el otro día estaba en una entrevista para otro canal, a propósito de la aprobación de la ley orgánica de la cultura, ¿no? Y comentaba que tan importante es tener harina pan y papel toalé en la casa y que se quejen por eso, ¿verdad? Como también es importante tener una ley orgánica para la cultura y una ley para el artista, porque la cultura es fundamental para el progreso de una sociedad, pues, ¿no? La mayoría de los países desarrollados y potencias mundiales tienen una cultura vasta, ¿no? Y creen en ellos mismos, ¿no? Así que yo creo que la cultura es fundamental para poder evitar la corrupción y combatirla, ¿no? Desde el comienzo, desde abajo, desde el niño que tiene tres caramelos y le quita uno al otro, pues, ¿no? Exactamente, es el que se copia en el colegio. Es el que se copia en el colegio. Hasta cosas como la que pasaron con Bolívar, el hombre de las dificultades, que ya vamos a entrar en materia. Solamente quería decirte, Gonzalo, bueno, y a Roque y a los usuarios, que, para aclarar un poquito, ¿no? El presidente Maduro ha convocado a un debate nacional de todos los sectores, de todos los poderes de la República, sobre todo del Poder Popular, ha convocado a todos los ciudadanos y ciudadanas de bien, independientemente de cuál sea su clase social, su religión, su orientación sexual, su participación en la sociedad, pero que el que quiera tener un país honorable, un país con un futuro, pues, que se sube a este debate en la corrupción. Y lo digo porque hubo la intención de desviar políticamente el asunto, y hay quien se abroga la representatividad de los venezolanos y está invitando al presidente a un debate nacional. A un presidente que además él no reconoce. Que no reconoce, pero además que ya el periodo de elecciones presidenciales pasó, y parece que hay gente que no está enterado de ese tema. Entonces, el debate es con la sociedad, no con ninguna persona en particular, y mucho menos con alguien que está desubicado, que no se ha enterado de que el periodo electoral pasó, que ya no es candidato y que tiene otras funciones a las que tiene que asumir. Lo otro es el tema de la ley habilitante, ha solicitado el presidente, esos twitters tienen que ver de hoy, tienen que ver con el trabajo previo que está desarrollando desde el Ejecutivo, que ya tiene rato trabajando con el tema de la corrupción, combatiendo la corrupción, ya lo había hecho el Comandante Supremo de la Revolución también, Hugo Chávez, y el presidente ha anunciado que va a solicitar poderes especiales a la Asamblea Nacional para legislar en materia de corrupción. Solamente porque es importante recordar que el presidente Chávez solicitó poderes especiales cuando hubo la emergencia por las lluvias y quedó todo ese montón de gente, 300 mil familias, damnificadas. Hoy en Venezuela hay 400 mil nuevas viviendas edificadas, porque en ese momento el presidente Chávez hizo todo el entramado jurídico, desde la distribución de los terrenos, la distribución del dinero, los insumos para la construcción de viviendas, y esa visión integral, acelerada, permitió que dos años después, tres años después, ya tengamos 400 mil viviendas y 400 mil familias que están reubicadas en viviendas dignas. Quería solamente aportar esa idea, eso fue en el año 2010, enero del año 2010. Bueno, entremos en materia. La película de las dificultades ha dicho Roque, que se llama también el hombre de las dificultades. Gonzalo nos va a contar por qué, qué es lo que ha pasado, mucha polémica en torno a la proyección de esta película. Bueno, sí, Tani y Roque, inicialmente el día 16 y 17, durante el transcurso del día, se presentaron diferentes quejas a través del Twitter. Realmente fue por el Twitter donde comenzaron a generarse todo este tipo de informaciones en cuanto al malestar de algunos de los usuarios y usuarias de los cines en Caracas, que habían pues ido inicialmente a apreciar el arte a través de esta película extraordinaria de Roberto Lamata, y además de esto, pues también poder apreciar y apoyar el talento nacional. Es entonces cuando toman la iniciativa de ir a la sala de cine que, rodando, apenas con 15 minutos de rodaje de la película, apagaron la pantalla. Las personas extrañadas ante lo que estaba sucediendo. Estamos hablando también, además, a la pena acotar y hacer este breve paréntesis, es que son cadenas de cine como Cinex y Cines Unidos, que son salas que, digamos, tienen tecnología de punta, ¿no? Y realmente tienen una demanda bastante alta, ¿no? Creo que... porque la excusa que dan los cineastas en este caso, los cineastas no, los dueños del cine en este caso, es que la lámpara se dañó, la lámpara proyectora de la sala que estaba transmitiendo la película Bolívar, el hombre de las dificultades. Es entonces cuando ellos manifestaron que no iban a poder proyectar la película esa noche y que los invitaban a que en 30 días pasaran a ver la película o por su dinero. El alarde fue tal, fue tal, a través del Twitter y además se empezaron a tuitear fotos con los celulares y además la gente haciendo tumultos a las afueras de las salas que tuvieron que aperturar esta función, pero ya bien entrada la noche. Incluso habíamos leído la información de que los usuarios tuvieron que salir cerca de la una de la mañana del cine. Esto fue en el Centro Comercial Líder para poder apreciar la película, ¿no? Entonces es lamentable que ocurran este tipo de cosas y más viniendo de cadenas como Cines Unidos, que ya sabemos más o menos de lo que han sido capaces, no solamente ahorita, sino de antes, porque también leíamos en el Twitter Tania y Roque que ellos colocaban cosas como que, ¿por qué me equivoco en la política de esto? ¿Acaso piensan que como que esto es política? O sea, la lámpara no se puede quemar, o el bombillo no se puede quemar. Pero es que resulta que Cines Unidos tiene una historia, ¿no? Y nosotros estábamos recapitulando justamente hoy qué es lo que había pasado con esto y queríamos remembrar esto, fíjense. Esto es una propaganda, esto fue en el 2012, cerca del mes de septiembre del año pasado, y fíjate, esto fue una imagen que fue totalmente modificada, alterada, de la ficha de Resident Evil, una película de acción que salió el año pasado. Y fíjate, la ficha original tiene unos edificios en el fondo que están siendo como explotados y quemados. Y en la ficha que fue publicada en el periódico vemos la Torre del Parque Central y otros edificios como la Torre del Silencio y otros edificios más de la ciudad de Caracas, pero que nos hacen ver verdaderamente qué es lo que persigue, digamos, o dónde realmente está el fin político, ¿no?, en este sentido, ¿no? Entonces era como para remembrar esto, para poder tener quizás un poco de recuerdo sobre quiénes son Cines Unidos y por qué, digamos, que están siendo así. Se puso detrás de la imagen de caos eso, el escenario de Caracas. Bueno, Gonzalo, mientras tú buscas allí... Pero yo me estoy enterando de eso, porque yo no sabía que la cosa era tan grave. Bueno, pero es que no es nada nuevo, ¿no? Todos conocemos a Cines Unidos, no es reciente, por eso es que te digo que era bueno remembrar esto para poder comentar. Y antes de darte el pase, sí me gustaría decir que es lamentable también de que cadenas como Cines Unidos y Cinex tengan tantas salas en Caracas, 13, 14, 15 salas a lo largo de toda la ciudad, en diferentes centros comerciales, lo más importante, lo más grande, y entonces se dan cosas como que, por ejemplo, películas como Pitufo, los conocidos muñequitos azules, tengan hasta dos o tres salas por editando la misma película, la misma noche. Y a Bolívar le den un espacio de una sala o dos salas en toda Caracas. No es bien lamentable que pasa esto. Entonces películas como Pitufo, películas como Turbo, que es un caracol que quiere ser veloz, pasaron por encima de Bolívar y por encima del cine venezolano, Tania. Bueno, sí, vamos a ver cuál es la apreciación que tiene Roque de esta situación y les comentamos que ya está en línea, le vamos a pedir que nos espere un momentico José Antonio Varela, presidente de la Villa del Cine, porque esta tarde recién acaba de terminar una conversación entre la Directiva de Cines Unidos y la Villa del Cine. ¿Por qué se abrió un procedimiento administrativo a partir de esta situación? Pero vamos a ver cómo la vivió Roque, que nos puede contar de eso que nos dice Gonzalo. Me parece insólito esta información, yo no sabía esto. Hay tres cosas importantes que destacar, ¿no? Que no podemos mezclar también. La primera son unas declaraciones que dio Luis Alberto Lamata, que es el director de nuestra película y co-guionista de nuestra película, donde él, al enterarse cuál era la cantidad de salas que se le iba a dar a la película, él hizo una entrevista para un periódico donde dice que a él siempre se le negrea, digamos, ¿no? Que su trabajo nunca es presentado en salas como la del Zambil. Eso fue tomado como una matriz de opinión de parte del periodista, ¿no? Lo segundo que sucede con la película fue lo que pasó en el Centro Comercial Líder, que fue gravísimo, que lo que estaba comentando el compañero, que la gente tuvo que esperar hasta la una de la mañana para terminar de ver la película, y que tuvo que llevar la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tercero es que esto no ha ocurrido solamente con Bolívar, El Hombre de las dificultades, esto tiene que ir ocurriendo con diferentes películas venezolanas. O sea, por eso que no es un tema político, no se trata de que esta película sea una película partidista y que por eso la oposición va en contra de ella, ¿no? Se trata de que va en contra del cine nacional, los distribuidores de las películas en Venezuela. Porque para ellos es más rentable poner los pitufos en temporadas de vacaciones que poner una película venezolana, porque no les parece que la industria venezolana deba crecer, ¿no? Y ahora ya eso no es un tema de que las películas venezolanas no se ven. No, y que sean malas. Porque han tenido éxito de taquilla, han tenido usuarios, ¿no? Ahora mismo en cartelera está La Casa del Fin de los Tiempos, que le ha ido estupendamente bien, está Azú, que también es el Luis Alberto Lamata, está, creo que también está Esclavo de Dios, En fin, lo bueno que está pasando ahora con el cine nacional es que la temática es diversa, es variada. La calidad de producción es de primer mundo, o sea, podemos competir con cualquier película norteamericana o cualquier película española, argentina, o de cualquier parte de Europa, pues, ¿no? Bueno, mira, tú has dicho que el cine nacional no tiene la misma valoración en el tema de la exhibición, eso es todo un problema de política nacional, que se tiene que ver con la política, pues, en el sentido de que es el ejercicio que se ponen de acuerdo los seres humanos, y tiene que ver con también una visión de país, porque es cierto que las películas venezolanas han tenido ese tratamiento, de hecho, estas tres que tú mencionas, tú vas a las salas de cine y no consigues entrar. No, pero es que sabes que a veces están... Porque están en muy pocas salas. ¿Sabes qué pasa a veces? Que te dicen que no hay entradas y la sala está vacía. ¿En serio? Sí. Eso está pasando también. Es como dicen por allí, un aplique. Un aplique. Un aplique. Mira, vamos a hablar con José Antonio, que está José Antonio Varela, presidente de la Villa del Cine, estuvo reunido, entiendo que con los exhibidores. A ver, José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos a esta hora. Coméntanos, tú estabas reunido la Villa del Cine con los exhibidores o con alguna empresa en particular. Sí, nosotros... Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, por estar pendiente de esta obra tan importante que nos llena de tanto orgullo a todos. Tuvo una reunión con... La producción de la película tuvo una reunión con Cines Unidos, que es nuestro principal exhibidor, ¿no? Un poco revisando todas las situaciones que han sido denunciadas para que ellos nos ofrecieran una explicación de las situaciones concretas que había en algunas salas, ¿no? Y un poco tratando de mejorar el escenario de exhibición en Caracas, sobre todo. Fue una muy buena reunión, debo decir, y bueno, tenemos como la buena noticia, tratando de hacer un resumen, que es que vamos a estar a partir del viernes, que empieza la semana Cine, vamos a estar en una sala en el San Vilcaracas, que eso se convirtió como una cosa simbólica y todo, hubo una... La trinchera, algunas cosas súper interesantes sobre eso. Bueno, a partir del viernes estaremos en el San Vil, que se ha hecho puntualmente, y también hablamos de tener una sala en Galerías Ávila, no estamos seguros si este viernes o el viernes siguiente, que son como los dos espacios en Caracas. En Caracas la película está en 12 salas. Con estas dos adicionales estaría en 14. Y vamos a tratar de hacer una negociación con... Porque hay diferencias, está el exhibidor, está el distribuidor, y hay distintas... Hay dos grandes casas comerciales, que son Cines Unidos y Cinex, y hay otros circuitos independientes también en Caracas, aparte de esos dos. Entonces, aparte de esas dos salas que ya nos conseguieron, que nos parece que son muy buenas salas, vamos a tratar de conseguir otro par en lo que resta de semana para llegar a una exhibición de 16 espacios en Caracas. O sea, Antonio, ¿por qué fue necesaria esta reunión y todas esas informaciones de prensa y la protesta de la gente en las salas de cine para que se lograra eso, que pareciera lo lógico? Además, una película sobre el libertador cuando estamos en este año, en el bicentenario de la campaña admirable. Mira, yo creo que fue necesario... Hay como múltiples razones. Yo, para ser honesto, debo decir que en el caso de Cinex Unidos, que es nuestro principal exhibidor, hemos tenido una buena relación y han escuchado nuestras demandas todo el tiempo. Quizá ha habido más problemas con otros espacios. Yo creo que es parte de un proceso difícil y complejo. Creo que es una de las cosas que nos falta por conseguir, que es tener más espacio para el cine, no solamente venezolano, sino el cine latinoamericano en Venezuela. Eso ha ido avanzando. Evidentemente ha ido avanzando. Era impensable tener cinco películas en carterera, como ha pasado buena parte de este año. Pero todavía tenemos que avanzar más porque nuestro cine nos lo está pidiendo. O sea, nuestro cine está exigiendo unos espacios que antes no necesitaba porque no estábamos haciendo la cantidad de películas que estamos haciendo ahorita. Y te lo digo en ese sentido porque afortunadamente tenemos un público que está aguerrido defendiendo nuestra película porque es una bella película, porque ama nuestra película y eso pues no satisface. Pero sí sería deshonesto de mi parte como atacar a Fines Unidos cuando de los escenarios de los privados que están escribiendo el cine nacional es el que mejor está tratando el cine nacional. Por supuesto, eso, lo que hicimos fue comprometernos en hacer fiscalización, en estar pendientes, pero hemos tenido un interlocutor válido que nos ha dado respuestas, es lo que te quiero decir. Y cada quien está haciendo lo que le toca hacer. O sea, el Senado va a fiscalizar cada uno de esos eventos y si tiene que tomar alguna medida concreta la va a tomar. O sea, no hay ninguna posición blanda en el sentido. Pero en aras de la justicia yo debo decir que podemos tener una respuesta a cada una de las solicitudes. Es satisfactoria para ti. José Antonio, le voy a hacer una pregunta a Roque y después también la respondes tú porque tiene que ver con eso, con la figura de Bolívar, ese momento de Bolívar que ustedes están planteando allí y bueno, que vivió Roque, que me gustaría que nos contaras, aunque sea en pocos minutos, esa visión tuya de esas dificultades que venció Bolívar. Y la pregunta es si ustedes creen que hay que derribar todavía muchos muros, prejuicios, para que este trabajo sea valorado como debería ser valorado tomando en cuenta todo el esfuerzo que ha significado pues la creación de la Villa del Cine, todo el trabajo que se ha hecho de integración entre todos los sectores que producen, que hacen posible la realidad cinematográfica, si todavía creen ustedes que hace falta derribar algunas barreras y cuáles son. Bueno, hay que reformar la ley del cine. Evidentemente, como dice José Antonio, esta ley, cuando se hizo, no había tanta producción cinematográfica venezolana. Lo que dice José Antonio, cinco películas hechas en Venezuela de calidad de exportación en cartelera en este momento es un logro magnífico, ¿no? Y por eso no está respaldada por una ley que la acompaña, ¿no? Ya está esa ley que es maravillosa pero que no está actualizada con los tiempos de Venezuela, la cinematografía venezolana actual, ¿no? La película que presentamos nosotros es una película muy polémica en el sentido de que hablamos de un libertador es que no anda a caballo, que está fuera de la estatua y que vive en una pensión y la película arranca votando la carta de Jamaica e intentando suicidarse, ¿no? Es una película donde intentamos acercar a Bolívar al pueblo y mostrarle al pueblo que Bolívar era un ser humano y no una estatua que vamos a visitar solamente llevarle flores cada año en un natalicio, ¿no? Sino que era un hombre de grandes pensamientos y que hay que valorarlo como un ser humano. ¿Cómo crees que debemos valorarlo los venezolanos ahora? Aprovechando esta película. Yo creo que es importante aprovechar que tenemos ahorita la posibilidad de poder conocer un poco más de la historia de manera entretenida porque la película además es muy entretenida. Además, la película es familiar. Puedes ir con tu hijo a ver la película y aprender un poquito más acerca de este ser humano. Yo creo que con esta película vamos a aprender un poco más acerca de Bolívar. José Antonio, ¿qué barreras tenemos que derribar todavía si es que consideras que las hay? No, claro que sí. Nosotros estamos en revolución y eso es lo maravilloso de todo esto. Y qué bueno que estemos haciendo más y mejores películas nos exigan nuevos y mayores retos. Pues tenemos que tener mejores escenarios de distribución y exhibición, que haya más espacio para el cine venezolano y para el cine latinoamericano. Tenemos que, en el marco del plan de la patria, de pensar en un país potencia, en el marco de un continente y un Latinoamérica potencia. Entonces tenemos que lograr intercambiar nuestro cine con todo el continente, no solamente aquí. Yo resumiría así como el gran reto, ¿no? En lo puntual, con esta película es lograr que nuestro público vaya masivamente a ver el cine nacional y que ya lo hemos logrado, pero que siempre se podrá más. Siempre se podrá más. Hubo como una polémica, y cierro con esto, que trataron de poner a competir dos películas venezolanas. Un periodista, vamos a decirle el nombre, Alexis Correa, es un periodista del Nacional, dando números, además que no eran oficiales, porque el que da los números oficiales es el Senac, porque esta película no solamente está proyectada en cines comerciales, sino que nosotros vamos a las plazas públicas, hemos ido, el otro día estuvimos en el Día Bermúdez, por ejemplo, y había 1.600 personas que no son contabilizadas por una sala comercial. Entonces el único ente gubernamental que tiene derecho a decir cuál es la cifra exacta de espectadores es el Senac, a través de Juan Carlos Lozada. Y este periodista del Nacional usa competir películas nacionales. Imagínate tú. Inclusive, nada más que la cifra comercial estaba equivocada, la que usó. Pero es muy gracioso que intentes poner a competir dos películas que al final son parte del proyecto revolucionario, en el sentido que... Ambas son hechas por... Ambas son hechas. Digo, nosotros somos coproductores de La Casa del Fin de los Tiempos y felicitamos a esa película y felicitamos a ese director. Y en La Casa del Fin de los Tiempos está La Vida del Cine y está nuestra institución hermana que es el Senac y que está prácticamente en el 100% del cine nacional. Entonces, crear una realidad falsa cuando la revolución bolivariana es la que le ha metido el pecho del hombro a todo el cine venezolano. Bueno, es el asunto de los valores, sin importar condición política, además. Sí, el asunto de los valores, pues los valores con los que se mira la sociedad. Muchísimas gracias, José Antonio, por el contacto telefónico. Sí, buenas noticias, ya va a estar Bolívar el Hombre en las dificultades, en salas adicionales. Además, se produce esta conversación, este, este, bueno, el ponerse de acuerdo para el bien de todos. Quiero cerrar, Roque, con una pregunta personal, ¿no? ¿Qué pasó? Con para ti, una pregunta personal. Tú eres un artista. Tus preguntas siempre son difíciles. Tú eres un artista, no, chico. Tú eres un artista y fíjate, tú vienes, me están contando por aquí los muchachos de maquillaje que te conocen desde que estaba chiquito empezaste, ¿verdad? Que tú eres un galán atípico. Ah, sí. Bueno, he tenido suerte con eso. Exactamente, que los comienzos fueron difíciles, ¿no? Como de todos. Como de todos, ¿no? Y después, bueno, protagonizaste novelas. Novelas, hay también las canciones, han sido éxito. Después te metes, te decides abrir tu opinión política y recibes ataques de un sector de la población, pero ahora estás protagonizando a Bolívar. Yo quería preguntarte cómo te sientes después de toda esa trayectoria. Pero con ese resumen que acabas de hacer, yo toco y para un psicólogo ya. ¿Cómo te sientes? Yo me siento, mira, a mí me encanta lo que me está pasando en la vida porque yo me siento cómodo con lo que me está pasando en la vida, ¿no? Y todas las cosas que me están sucediendo, buenas o malas, las escogí yo. Y eso es maravilloso porque tú tengas la posibilidad de vivir en un país que te da las oportunidades, primero de vivir de tu trabajo, honestamente, de poder hablar libremente de lo que tú piensas, ¿no? Y eso es de privilegiados, pues yo soy una persona que ha podido dedicarse a lo que le gusta hacer y además llevar el pan a mi casa haciendo lo que me gusta hacer. ¿Crees que tienes la oportunidad en esta Venezuela? En esta Venezuela es posible. Bueno, una Venezuela que produce 30 películas al año y que yo pueda estar en este momento disputando una sala para que, por favor, sigan viendo nuestra película, es una Venezuela posible. Mire, rapidito, porque ya llegó el Potro Álvarez, vamos a hablar con él sobre una fotografía. Viene de estar reunido, ya lo sé, tengo el dato aquí de una asamblea con la gente en Tocome, aquí en Petare, y se vino para comentar con nosotros una matriz de opinión que le montaron a partir de una fotografía que ya lo vamos a explicar al regreso de la pausa, pero quería, ¿estás haciendo música también? Estoy un poco parado con eso. Parado con eso. Viste todo como me tiene la película, ¿no? Claro, claro. Seguimos con la película. Bueno, cuando tengas música, viene. Por supuesto. Vamos a estar en Kibor este fin de semana con el alcalde y después vamos a estar, venimos ahorita de Maracaibo, vamos a estar visitando Puerto Ordaz, Mérida, todas las ciudades importantes de Venezuela con nuestra película porque, como repetimos, no solamente la película la estamos proyectando en salas privadas, sino también en lugares públicos y en cinematecas, que es importante también que se sepa que en toda la cinemateca, en la ciudad donde haya cinemateca, se está proyectando la película. Bueno, muchos gracias, Roque. De verdad, suerte. Vamos a estar en el cine. Yo sé que eso se va a multiplicar el número de usuarios y de asistentes a la película. Bueno, mira, hay muchos comentarios a través de la red social. El presidente Nicolás Maduro también está tuiteando, está siendo tremendo. El presidente en el Twitter se pregunta si sabemos quién es el diputado 99 que lo va a acompañar en la lucha contra la corrupción para probar poderes especiales. Eso lo vamos a comentar al regreso de la pausa con el Potro Álvarez, candidato a la alcaldía de Sucre por las fuerzas de la revolución. Gonzalo, nos vamos con los comentarios de Twitter. Sí, Tania, bueno, bien interesante lo que la gente nos ha colocado a través de arroba.btd.canal8 esta mañana, esta tarde, porque fíjate lo que nos colocan por acá, en San Mil Valencia no pasaron la película el sábado 17-8 porque se dañó la pantalla. Entonces fíjate ese tipo de coincidencias que llaman la atención porque evidentemente no pueden ser coincidencias y menos en una referencia como te dijo ahorita en salas de cines unidos como por ejemplo, broma, en salas de cines como por ejemplo Cines Unidos, cines que son salas con tanta demanda, tanto capital que tienen ellos y entonces se dañan las pantallas. Qué casualidad, ¿no? Puede ser por acá en Roque no he visto la película pero las opiniones de los panas dicen que te la comiste viejo. Sigamos con Maduro, viva Chávez. Dice por acá Comandante Blindado, aquí ocurre lo más increíble, se promueve la ley en pro de la cultura y los artistas pegan lecos de dolor y auxilio, absurdo. Dice por acá Roca Valero andando y dando, BTV, camarada, excelente, adelante, se le apoya en todos los sentidos, bendiciones, sigamos construyendo patria. Dice por acá compa, pude ver la película de Bolívar, excelente, es un orgullo. Por acá dice Vamos Roque demuestra de que está hecho full sintonía con BTV, viva Chávez, viva Maduro, que funcionen nuestras instituciones a estas salas multenlas con 5.000 unidades tributarias y cerrarlos por 8 semanas. Dice por acá tenemos que poner la mano de hierro con los dueños de las salas de cine para que respeten los venezolanos y finalmente nos dice Juventud Lara, repudiamos la invisibilización de la película Bolívar, el hombre de las dificultades, no aparece la ficha en las carteleras de los periódicos regionales. Es parte de lo que nos dicen nuestros usuarios a través de redes sociales de Twitter, Tania. ¿Qué te parece? Mira, esto se puede ver aquí, míjate, esto nos lo manda José Papel Sosa, él siempre hace caricaturas y dibujos y nos manda esta tan bella, dar las gracias, si la naturaleza se opone de los dueños de las salas de cine, se opone, lucharemos contra ellos y venceremos. Muy bien, muchas gracias a José Papel Sosa. Bueno, nos vamos al corte y ya regresamos con el Potro Álvarez. Próximo alcalde. Gracias.